Bueno, vamos a dar el saludo oficial. Muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias como siempre por entrar en este espacio de Costanza Especiales de los Sábados al nuevo ciclo Charla y Cuentos. Hoy tenemos invitada a la octava persona que se ha querido sumar a este espacio, que arrancó Roxana Cacopardo, continuó Vivi García, después seguí yo como invitado, una cosa muy rara, pero bueno, Gustavo Fracha, y eso completó el mes de enero. En febrero arrancó Graciela Cañolo, luego siguió Marjuris Martínez, El sábado pasado estuvo Janina Tornatore, y hoy una querida amiga, una excelente escritora, muy buena narradora, y una tallerista de escritura y de otras cosas más, que hoy nos visita. Así que le vamos a dar una cálida bienvenida a Marita Bonsalsen, que es un lujo y un placer tenerte acá con nosotros, Marita. Así que habilitate el micrófono. A ver dónde está. Ahí lo encontré, lo encontré. ¿Lo encontraste? Sí, sí, ya estoy, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. ¿Qué es la que estás, Marita? Yo te escucho. Hola, Margarita. Pero ahora te estoy buscando, a ver dónde estás, no te veo. Che, se me perdió. Jazmín, ayúdame. Jazmín, ayúdame. No, no te puedo ayudar. Entonces me suicido directamente. Tienes que verte. No, no, pero no la veo a... Yo la veo, no sé por qué vos no la ves. No sé, no la veo. Bueno, hay un poquito de suspenso en todo esto. Hay dos pantallas, eh. Ahí está, ahora creo que salió. A ver, vamos de nuevo a la galería. Acá está Marita, acá las tengo. Vamos a anclaje. Ah, ahí está, ahora sí. Ahora sí, Marita. Qué susto, qué susto. No había tocado anclaje. Dice que me dice que no le dan permiso para unirse. ¿A quién? No sé, a mi hija, por ejemplo. Inés Ayó. ¿Cómo se llama tu hija? Inés. ¿Inés? No hay nadie en la sala. No hay nadie en la plataforma con ese nombre. Tendría que entrar de nuevo por las dudas. Decirle que salga y que vuelva a entrar, Marita. Y en cuanto aparezca le damos entrada, por supuesto. Ahí está Carolina H., Jazmín. Bueno, en cuanto aparezca le damos entrada, como estamos haciendo con todos. Sí, sí. Bueno, ¿cómo estás Marita? Qué placer tenerte, qué lindo tenerte acá. Para mí también es un placer. Qué lindo. El jueves compartiendo ahí en el Islas Malvinas, en La Plata. Ayer en la presentación del libro de tus alumnas, hoy acá. Realmente, muchas, muchas gracias por aceptar estos convites. Y por estar en todos lados. Y por estar en todos lados. Bueno. La señora a mí, vía mail, me envió una ponencia que hizo en La Plata. Y a mí me pareció fantástica, brillante. La tendría que leer todo el mundo. Y al final hay unos tips, como se dice ahora, que me gustaría que Marita, yo se los voy a recordar. Si puede ir de alguna manera, no digo resumiendolo, pero contándonos una o dos líneas, o las que quiera, de esto que para mí es muy significativo. ¿Te parece Marita? Sí, claro, por supuesto. Bueno, el primer punto, escrito por Voce, como resumen, digamos, dice, cuando escribo, me encuentro conmigo misma. Es frase, ¿no? Todo el que escribe deja algo suyo, aunque invente una historia de otro, algo nuestro siempre estamos poniendo en la escritura, ¿no? Y entonces es encontrarse con uno mismo, no solo cuando uno cuenta alguna historia propia, sino también cuando uno escribe cualquier cosa. Siempre uno se encuentra con uno mismo. A eso me refiero. Bien, claro. Está muy claro. Está muy claro que no es solamente historias propias, sino otras cosas que vas a escribir. Claro, sí, sí. Está buenísimo. Es algo nuestro, ponemos en cada personaje. Claro. Es así. Claro. Y puede que tenga que ver con este segundo punto. No sé si me ocurre a mí, vos lo dirás. A ver. Decís, cuando narro, me encuentro con el otro, que me es tan necesario. Me encantó eso, de que te sea tan necesario. Y sí, cómo no va a ser necesario que te escuchen, que te miren, que sientas que eso que vos escribiste está llegando a los demás, que vos estás narrando, que estás despertando la imaginación del otro, que realmente lo estás disfrutando. Es importantísimo, o no, habrá quien sufra con alguna historia. Pero también, de alguna manera, estamos llegando a ese otro. Claro, claro. Más allá de estos puntos, hay una pregunta clásica que todo el mundo se hace. Si cuando escribimos, o escribís, siempre es para otro. Esta es la pregunta. No. No, bien. No, siempre es para otro. Muchas veces es para otro mismo. Hay muchas cosas que he escrito porque necesitaba escribirlas. Perfecto. No escribo para narrar. Escribo porque escribo. Si algunos cuentos se pueden narrar, bien. Y si no, no. Pero no todo lo que escribo es para narrar. Yo te digo la verdad, creo que sos poseedora de un récord, aunque no lo sepas, que en todos los micrófonos abiertos de la semana, yo te lo dije el otro día, siempre se cuentan cuentos tuyos. Y el miércoles este, no, el anterior, tuvimos el récord. Se contaron dos cuentos seguidos tuyos, pero de casualidad. Porque llamé a una persona y llamé a otra y las dos coincidieron. Y ya no es coincidencia que vayan apareciendo tus cuentos de esta manera. Catalina había contado ese día decisión y Marta Souto, una escritora, contó Había una vez un rinoceronte rosado. Dije, bueno, ya batió el récord. Ya no es un cuento. Ahora son dos seguidos. Te lo quería comentar. Te lo quería comentar. Bueno, me ha pasado... Sí, perdón. Perdón, digo que me ha pasado de viajar al interior y hay una en el exterior y que me conocen más por un cuento que como narradora. Mirá qué interesante. Les ha gustado algún cuento y lo escuchan y lo repitieron. La primera vez que fui a España, una narradora me dijo, yo ese cuento lo conozco, vos sos la autora. Epa, mirá. Guau, en España, ¿no? Mirá vos, mirá vos, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, el público que hoy nos acompaña se da cuenta de la calidad de invitada que tenemos. Así que chicos, chicas, aprovechemos porque esto va a terminar siendo un taller, una clase. Veo cómo viene. Voy al tercer punto, Marita. Dale. Cuando narro mis propios cuentos, el otro me conoce, me descubre y camina por mis historias a mi lado, tomado los dos de la mano. Es muy poético, muy lindo, pero... Poético, no sé qué explicar de eso. Sí, es narrar y estar con el otro, ¿no? Claro, claro. Por eso me llamó la atención. Me gustó eso de tomados de la mano, ¿no? Me encantó. Claro, porque es uno al lado del otro. Claro. Bueno, y antes de entrar en la charla en sí, te hablo del... Esto es mi ponencia, dice ella, que presentó en La Plata hace ya unos años. Y en el cuarto punto, el que cierra, digamos, la ponencia, dice... Cuando escucho en boca del otro lo que escribo, se produce un verdadero encuentro. El otro me completa y nos abrazamos fuerte, fuerte, como si nos conociéramos de toda la vida. Es maravilloso. Es maravilloso. Me encanta que narren mis cuentos. Claro. Me gusta escucharlos. Era Borges el que decía que lo mejor que podía pasar con sus cuentos era que a lo largo del tiempo mucha gente los conociera y pocos recordaran quién lo había escrito. Mirá. ¿Qué tal? A mí me pasa un tiempo. Mis cuentos quiero que tengan vida propia. Obviamente, mientras yo esté acá, me gusta que digan de quién es el cuento. Eso es lógico, no? Es a todos los que escribimos. Pero sí, escucharlo en boca del otro es maravilloso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿querés contarnos algo acerca de tu infancia? ¿Querés empezar por ahí? ¿Te parece? Bueno, nací en Buenos Aires, soy porteña hasta la médula, pero gran parte de mi infancia la pasé en Zárate. La familia de mi mamá es de Zárate y todavía queda gente viviendo en Zárate bastante. Es mi prima favorita vive en Zárate. Y bueno, una de las características que tiene Zárate es ese perfume a jazmín del país. No sé si todavía se siente. Cuando yo era chica, estaba dejando de ser pueblo, pero era pueblo todavía, ¿no? Y había jazmines del país por todos lados. Entonces, en la época en que el jazmín del país florecía, se sentía mucho ese perfume. Tanto es así que cuando yo vivía en una casa y se entraba por el patio, recuerdo que vino una vez con un grupo de amigos del Círculo de Cuentacuentos, Betty Ferkel. Y Betty Ferkel entró a mi casa y dijo, mmm, qué perfume a Zárate. Y yo la verdad que no sabía que ella había estado en Zárate, que había, no sé si nació o vivió hasta determinada edad en Zárate, pero eso le despertó el recuerdo, ¿no? Y desde la puerta de entrada a 30 metros se sentía ese olor a Zárate en mi casa. Yo había pasado gran parte de la infancia porque cuando fue la epidemia de poliomielitis, mi abuela, que era zarateña, me llevó allá a la casa de su hermana y fue la primera vez para mí de pasar una larga temporada con mi abuela. Yo tendría, no sé, cuatro o cinco años, cinco años creo. Y no hagan cuentas. Después les cuento cuántos años tengo. Pero no se distraigan haciendo cuentas, a eso quiero decir. Y entonces yo estaba en la casa de la que era la hermana de ella, en donde vivía también mi prima Cristina, que siempre fue mi prima preferida. Más que prima amiga, diría yo, ¿no? Dos años menos que yo en esa época se sentía mucho la diferencia de edad, ahora ya no, obviamente. Y yo me sentía la más grande, ¿no? La adulta, la que vivía en una ciudad como Buenos Aires y conocía el sur. Y andaba por escaleras mecánicas en Jaros y Gatichávez. Era muy importante yo. Y jugábamos mucho con Cristina en el patio. Y además de Cristina, de nuestra edad, vivía en esa casa Carlitos. Carlitos era el hijo de Sofía, la sirvienta, mi abuela decía así. Ahora hasta me da cosa contarlo, pero era así. Las cosas que decía mi abuela, típica oligarquía pueblerina. En fin, en esta historia la tengo que decir. Mi abuela decía que no estaba bien que las niñas de la casa jugaran con el hijo de la sirvienta. Y yo le hacía caso, y Cristina también, por supuesto, pero nos moríamos de ganas de jugar con Carlitos. Y lo hacíamos muchas veces a escondidas. Sofía era ucraniana, miren, justo ahora vengo a hablar de ella. Había venido de Ucrania, huyendo de la guerra, de aquella guerra. Y traía a Carlitos en la panza. Así me habían explicado. Y como me habían dicho que venía huyendo, medio escondida, yo pensaba en ese momento que a Carlitos lo había comido para traerlo a escondida. El asunto es que Carlitos estaba en la casa. Y era muy lindo. Y era como yo, era rubio, de ojos claritos. Ay, yo estaba re enamorada. Pero no nos dejaban jugar con él. Él nos espiaba cuando Cristina y yo hacíamos tortitas de barro, metíamos tierra en una cosa de lata, le agregábamos agua, amasábamos el barro, como para mi mamá. Jugar con barro en Buenos Aires, Dios mío. Y hacíamos unas tortitas. Las poníamos alrededor del brocal del aljibe. Que estaba en el fondo, que ya no estaba habilitado, por supuesto, pero había quedado ese brocal hermoso. Entonces hacíamos las tortitas y las poníamos ahí. Las adornábamos con pétalos de flores. Y los que más me gustaba usar eran los pétalos del jazmín del país. Por supuesto. Entonces Carlitos nos espiaba, pero no nos dejaban jugar con él. Las niñas de la casa. Sin embargo, para carnaval sí nos dejaban. En carnaval hasta me dejaban jugar en la calle, porque nos corríamos a baldazos. En realidad nos corrían a las nenas a baldazos. Nosotras no teníamos fuerzas para levantar el balde. Pero Carlitos siempre me mojaba a mí. Él era mi novio. Pero bueno, mi abuela no lo sabía. Y Carlitos tampoco, en realidad. La que lo sabía era Sofía, porque yo a ella le había contado. Sofía era tan buena que nosotros queríamos regalarle las tortitas con flores, pero no había forma de pegarlas del aljibe. En fin, jugamos una vez al doctor. Mi prima hacía de doctora y yo hacía de la mamá de Carlitos para darle el beso de las buenas noches. Y bueno, estas cosas de la vida nos separaron muchos años. No sé, realmente nunca se entendió por qué, pero yo no volví a Zárate en muchos años. Creo que la última vez fue para el casamiento de mi prima y cuando fui el menor de los hijos ya tenía 6, 7 años. El menor. Charlamos, bueno, nos deshicimos en abrazos, nos lloramos todo, nos contamos miles de cosas. Y en un momento le dije, ¿y mi novio? Y ella se rió, claro. Carlitos me dijo. Mirá, no sé, sé que tiene una empresa, pero creo que vive en Campana, me dijo. Ah, tiene una empresa. Y había estudiado en la universidad. Porque el abuelo de mi prima le había pagado a él la universidad para que progresara. Así que ya era un empresario. En realidad una vez me pareció verlo pasar en un peullón. Bueno, siempre me quedo pensando en esa historia, ¿no? Siempre me quedo pensando que quizás el que ahora es el niño de la casa, alguna vez cuando siente el perfume del jazmín del país, aunque sea en un toquecito, se acuerda de mí. Bien, muy bien, muy bien. Qué hermoso. Qué hermoso, muy bien. Qué hermoso, muy bien. Gracias, Marita. Qué hermoso. Qué bien, Marita. Qué bien. El perfume de mi infancia. El perfume de mi infancia se llama esto. De Marita González. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Nunca lo volví a ver. Qué bien. Qué bien. Bueno, vamos a dejarte descansar un minutito con los cuentos. Yo ya conozco este espacio porque incluso tuve la oportunidad de hacerle una devolución a María Rita Joga, que me lo pidieron, mi querida María Rí. Un espacio que se llama Blablerías. Contanos un poco de qué se trata. Blablerías era la revista que publicábamos Vivi, García y yo. Bien. Y bueno, fue una historia, duró varios años. Fue muy lindo porque era una revista que tenía, era muy interactiva, tenía cuentos grabados, tenía videos, entrevistas, qué más. Contábamos, poníamos fotos de festivales, hacíamos una especie de programación de algunas funciones en una época y de festivales en otra. O sea, amé hacer Blablerías, pero realmente encontré poca ayuda. Creo que la única que realmente me ayudó fue Alejandro Oliver. Alejandro Oliver de Córdoba me ayudó bastante con Blablerías. Pero entre Vivi y yo hacíamos lo que podíamos. Y sobre todo yo, porque viví de computación mucho, no sé ahora, pero en esa época no sabía que era la que armaba, diagramaba, buscaba, bueno, una locura. Las tapas siempre diferentes de editadores de distintos países. Y entonces yo tenía que pedir permiso para publicar esas ilustraciones. Siempre me dijeron que sí, jamás nadie me negó nada. Incluso hubo un ilustrador que después hizo la tapa de la siguiente revista a propósito, hablando de Blablerías. Y fue muy linda, muy linda experiencia. El tema es que, bueno, después de determinada cantidad de números, me empezaron a pedir que pagara la cuota en dólares. Al principio la pagábamos con Vivi, pero no hubo forma de recuperar ese dinero. No teníamos forma de cobrar la revista, porque era una revista online. Así que ahí quedó. Todavía está la página hablablerías.com.ar. No, a ver, hay un blog que se llama Revista Blablerías. Y ahí están todos los números. Pero también tengo por costumbre publicar los avisos, los anuncios, todo eso en Blablerías. Todavía. Claro, porque en Blablerías, no, pero esto es otra cosa. Ah, bueno. No me acuerdo cómo está ahora, pero si ustedes ponen Blablerías, como bla bla, pero Blablerías, pueden encontrar todavía en internet. Sí, hay un blog que es revistahablablerías.com, blogspot.com.ar. Y está el otro, la página de Facebook de la revista Blablerías. Pero lamentablemente se acabó la ilusión. Mientras hablaba de que no recibías ayuda, alguien escribió por ahí. Ah, sí. Y yo, un tal Alberto Soto. Ah, bueno. Bueno, esa es la página que tenías con Vivi García. Con Vivi García, sí. Con Vivi García. Bueno. Hablame de, o hablanos, de la familia que conformaste. La familia, bien, yo me puse desnovia a los 15 años, me casé a los 21, tuve mi primer hijo a los 22 años, y mi segunda hija, la que no pudo entrar, a los 25. Y tengo ahora solo a mi hija, porque mi hijo falleció en un accidente a los 20. ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Ahí está! ¿Puedo entrar? Está Delfi, ahí está, buena. Hola. Buen suerte. Esa es tu sol, con mi nieta más chiquita. Bueno, bueno. Bueno, contanos, contanos. Y decía, sí, que bueno, que me queda ella con sus tres hijos, y mi nuera, que es una hija más, con su hijo, y bueno, lamentablemente a mi hijo ya no lo tengo. Y quería leerles, quería leerles algo. ¿Qué edad tenía tu hijo, Marita? Mi hijo tenía 30 años. ¿En un accidente? En un accidente. Graciela Cabal siempre me decía, escribí, escribí, es la mejor forma de superar el dolor, escribí. Y yo durante mucho tiempo no pude hacerlo. Es más, en todo lo que escribo jamás lo nombro. Solo se dan cuenta de que estoy escribiendo por él los que me conocen. Ahora ustedes se van a dar cuenta. Dale. Entonces, escribí, ¿dónde? Dejé los anteojos, acá. Escribí este cuento, que no es para narrar. Y dice, ningún lugar es un lugar más. Por eso el encuentro debe ser allí, y a solas. Dos sillones níveos, vestidos de largo, con los brazos extendidos uno hacia el otro, listos para el abrazo. Pero separados por una mesa cuadrada, exacta, en un solo pie. Dos copas sobre la mesa. Detrás, cortinados larguísimos, cubriendo ventanales ausentes. Una lámpara de metal penderá para iluminarlo todo. Sin embargo, la luz deberá estar apagada. Bastará con el resplandor tenue de la fuera. Él se sentará frente a vos y te dirá, estoy acá, otra vez. Lo mirarás embobada, incrédula, algún tiempo, y le preguntarás por qué. Te extraño, afirmará. Y le creerás. Yo también te extraño. Le responderás tratando de frenar las lágrimas inútiles. Él extenderá su brazo sobre la mesa fría y buscará tu mano. No, no la encontrarás. Tu mirada será una mezcla justa de ternura y reproche cuando digas por fin el por qué te fuiste, que tuviste ahorcado en la garganta durante veinte años. Así tenía que ser, parece, dicen. Digo, te contestará bajando sus ojos. Tan jóvenes todavía. Ahora sí acercarás tu mano buscando la suya, tan delgada, tan pequeña. La llenarás de todas tus caricias contenidas. Él te dirá, es hora de que vengas conmigo. ¿Estás lista? Creo que sí, afirmarás, sin estar del todo segura. Nunca se está listo. Y las cortinas se abrirán, y se abrirá el muro y el espacio y el aire. Y en ese nuevo tiempo caminarán juntos de la mano hacia ese lugar que no es un lugar más. Que ni siquiera es un lugar. Muy bien, Marita. Muy bien, Marita. Es soñar con el reencuentro. Vamos a hacer un silencio, por favor. Un silencio, por favor. Y agradecerte profundamente, Marita, por compartirnos esto y por lo que dijiste. Escribir y escribir sobre los temas y hablarlos. Y hablarlos. Y romper un poco con eso de que esto no, aquello no. Realmente, más allá de la valentía, coraje, sino la disposición de poder compartir esto con nosotros. En este libro, este cuento que es Al fin, y Detrás de la Máscara, si no alcancé a leer mal. Detrás de la Máscara es el libro, sí. Detrás de la Máscara. Bueno, te agradecemos profundamente. Yo hablaba con Daniel ayer justo de eso, que en realidad, frente a una pérdida, lo mejor es hablarlo. Es contar cosas, es reírse de las anécdotas. Es eso, es no dejar que nos invada el olvido ni el dolor tampoco, que se va superando de algún modo con los años. Además que dejó un nieto. En realidad, se calma un poco. Perdón, Marita, aparte me comentaste cuando veníamos de La Plata que dejó un nieto, que hoy debe ser un hombre. Mi Manuel, mi Manuel y mi Marcos son mis nietos más grandes, son dos soles de 23 y de 21. Claro, claro, bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Eso es lo lindo. Y mis dos solcitos, que una está ahí y la otra no la veo, no está, Violeta. No quiere, porque la miran. La miran ya aparece. Ahí está mi Viole. Hola, Viole. Ahí está saludando. Acercate un poquito, que no te vemos ahí en el fondo. Vení, vení, acercate. Está todo muy oscuro. Habilítense el micrófono. Hola, ¿cómo están? Familia, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Y disfrutando de esta tarde-noche fantástica, realmente. Pero porque Marita es fantástica, entonces se hace mucho más fácil. Aprendí, aprendí. Gracias por estar, familia. Un beso grande. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por estar ustedes. Dale, dale. Un beso grande para todos. Gracias. ¿Cuál es tu último libro, Marita? Mi último libro es, este es la máscara detrás de la máscara. Detrás de la máscara. Y la máscara la hice yo, ¿eh? La máscara es de... Mirá, claro, si vos te haces una pintura hermosa. No pinto, ¿eh? Mosaiqueo. Ah, mosaiqueo, perdón. Ahí está, ese es el término. Mosaico. Una máscara de mosaico que hago. Y contanos algo de este libro. ¿De este libro? ¿Qué les puedo contar de este libro? Salió, en realidad, fue publicado poco tiempo antes de la pandemia. Entonces no pude presentarlo más que una vez y, bueno, tuvo poca difusión. Pero tiene de todo un poco como todos mis libros, ¿no? No, no, nunca hago sobre un solo tema un libro. Tiene siempre de todo un poquito. Así es. Acá Mirtha Oshberg está diciendo hermoso libro. Claro, como todo lo que edita y publica Marita, por supuesto. Bueno, gracias Mirtha. Después te voy a hacer una captura de chat al final y te lo mando para que veas los mensajitos que poco a poco van entrando. Ahí está Adriana Irán también. Todos, todos algo van a aportar seguramente. Bueno, ese es el último libro entonces, detrás de la mano. Ese es el último libro, sí. ¿Cuántos libros llevas más o menos publicados, Marita? ¿Te acordás? No son difíciles de contar. Mi primer libro fue Cuentos de mi amiga, el que hice con Alejandra Oliver. Bien. Después, Una tiza en la nieve, que es el que hice sola. Después, bueno, también tengo el cuento infantil Había una vez, el del rinoceronte rosado, que debo ser de la mejor altura. Y el detrás de la máscara es el último. Y luego, este año salió el libro de mis alumnas del taller de escritura. Sí, que lo presentaron ayer. Fue presentado ayer. Lo publicamos ayer, que es, a ver, así, acá está. Que es este. Correcto. Ahí lo tengo, Berta. Tenemos el fondo ahí y hace que se borre la tapa. Claro, pero Berta lo mostró y se ve nítido. Fue muy promocionado hace dos semanas que lo vi. Es de las ocho. Antes de continuar, si después querés, hablás un poquito del taller de escritura, que es muy interesante. Taller de escritura creativa. Ahí está. ¿Qué es el café triste de Boedo? Ah, el café triste de Boedo es un cuento que surgió en la época en que bailaba tango. Ah, mira. Porque durante varios años estuve bailando tango y bueno, después dejé. Ahora no tolero ni los zapatos de taco siquiera. Ya está. La época de tango terminó para mí. Dicen que en el barrio de Boedo, donde hay varias tanguerías y hay esta cosa tan linda de los encuentros de los domingos, que una vez fui a contar cuentos ahí, que está en la esquina de San Juan y Boedo, antiguo. Vos lo conocés, la que me está diciendo que sí conoce ese lugar. Es muy lindo y una vez fui a contar cuentos allí. Dicen que en el barrio de Boedo había un café triste. Y era así porque los que iban, iban a ahogar sus penas en alcohol. Aunque todo el mundo sabe que las penas en alcohol nadan a la perfección. Bueno, el asunto es que el dueño, que se llamaba El Oreja, le decían así porque era muy amigo de escuchar lo que los demás le contaban. Por eso le decían El Oreja. El Oreja escuchaba las penas de todos y ahí empezó a darse cuenta de que era mucho más fácil sobrellevar y aconsejar en las penas de otros que en las propias. Es así. Uno puede dar un consejo a alguien que está sufriendo por algo, pero si uno lo sufre, no sabe qué hacer. Necesita la voz del otro. Entonces él propuso que cada parroquiano pusiera su propia pena adentro de un sobre y lo dejara sobre la mesa. Un sobre cerrado. Y entonces venía otro, tomaba ese sobre cerrado, lo abría y hacía esa pena propia. Al principio todo genial. La gente estaba alegre, estaba contenta, iba al café chocho por deshacerse de sus penas, pero llegó un punto en que las nuevas penas que cada uno se llevaba se hacían carne en el nuevo huésped y entraban a doler, a doler como las propias. Entonces la cosa empezó a no servir y cada vez iba menos gente porque ya no querían. Las penas duelen, pero son tan de uno que uno a veces no quiere deshacerse de ellas. Son parte de nuestra historia. Y además algunos tenían pánico de encontrarse con una pena ajena terrible y ensobrada que uno no sabía lo que había adentro. Así que poco a poco la gente dejó de ir. Y un 24 de mayo el café cerró sus puertas para siempre. Sin embargo dicen que todavía hay muchos que lo conocieron, que deambulan por las calles de Boedo en busca de ese bar o de otro que haya recuperado esos sobres, porque ya les digo, las penas propias son dolorosas, pero tan de uno que la gente las quiere recuperar. Y no, no están en otro hogar. Es por eso que la tristeza deambula por las calles de Boedo disfrazada de tango desde entonces y para siempre. Muy bien, muy bien. Bravo. Bravo, bravísimo Marita, bravísimo. Qué lindo que es, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Las penas deambulan por Boedo y para siempre. Qué lindo, hermoso relato, muy bueno. Las letras de los tangos. Es gracioso porque los mexicanos nos dicen que nosotros cantamos cosas tristes y vieron lo que son las baladas mexicanas. Sí, sí, es cierto. Pero este estuvo muy bueno, me gustó mucho. Marita, muy lindo, hermoso. Me alegro. Hermoso. Bien tanguero aparte, ¿no? O bien de la ciudad, ¿no? Es algo que escribía bastantes cuentos sobre tango y cuentos que se hicieron famosos como El Hada del Arrabal, que también los debo conocer un montón porque lo han contado. Sí, claro. El Hada del Arrabal fue el que me dijeron, ese cuento lo escribiste vos en España. Mirá, mirá. Miren, lo había contado Liliana Zineto en España. Claro, qué maravilla. Nos damos permisos propios para nuestros cuentos. Claro, claro, no para menos. Te voy a sacar un poquitito del contexto, si me lo permitís. Porque te otra vez me confesaste que a los 8 o 9 años te fuiste a vivir, o te llevaron a vivir a Entre Ríos. No. ¿Entre Ríos? De chica, o yo entendí mal que estabas muy en contacto con los cuentos dos campos. Ah, no, no Entre Ríos, no, era Varadero. Varadero, Varadero, perdón. Al campo de mi tío, que le decían el gaucho, porque cuando era chiquitito lo disfrazaron de gauchito para un carnaval. Y de ahí en más le empezaron a decir gauchito, gauchito, creció y era el gaucho. Entonces le quedó el apodo, no me acuerdo cómo se llamaba en realidad. Arturo, creo, no sé. Pero me comentaste algunas cosas que eran muy graciosas y lindas para contar. Ahí empecé a escuchar cuentos en la casa de, en el lugar donde él vivía, que era un loco lindo. Las cosas que me hacía, las herejías que me hacía. Mis viejos no podían creer que yo disfrutara de estar ahí, porque no había luz eléctrica, así que yo tenía que andar prendiendo farolitos hasta para bañarme. Después tenía que pelar papas, él me decía, vení pelar papas conmigo. Yo no sabía pelar con cuchillo. Tenía, no sé, 12 años con Ale y yo no sabía. Entonces, al segundo viaje me llevé el pelapapa y se empezó a burlar de mí. Agarró la pava con la que estaba tomando el mate y me corrió con la pava alrededor de la casa, gritándome, vení, Uriza, vení para acá. Vení, Uriza. Estaba tapándome de él, porque era tremendo. Y ahí, a la hora de la siesta, se reunían un montón de gente de campo y venía uno bien vestido de gaucho, al que llamaban Nona, era un tipo enorme, grandote, que contaba cuentos. Y a mí me daba bronca porque las mujeres no podíamos estar ahí, era ronda de cuentos de hombres. Y a mí me decían que sebara mate y cada tanto me mandó, yo escuchaba porque me quedaba ahí sebando mate. Me acuerdo que una vez le dije a mi tía, son unos maleducados, no me dicen ni gracias cada vez que le doy el mate. Yo no entendía nada, niña de ciudad, ¿no? Y bueno, ahí sebaba el mate y cuando me tenía que cambiar la yerma me perdía el final de los cuentos. Era muy lindo, fue muy linda experiencia esa. Mirá la gurisa, qué tal la gurisa, qué linda. La gurisa, cuando empecé en la adolescencia un día me miró mi tío de atrás y dijo está criando ancas la gurisa. Y sí, claro, como se habla así afuera, por supuesto. Y yo aprendí a hablar así, por eso me resulta muy fácil contar los cuentos de Julio César Castro. Claro, claro, ni más ni menos, nada más ni nada menos. Pasé varias vacaciones allá y si por ahí no eran vacaciones íbamos de visita con mi papá y nos quedábamos todo el fin de semana. Tenía que tender diez camas. Yo que en mi casa no movía un dedo. lavar la ropa a mano y tenderla arriba de las plantas, porque ni soga había. ¿Y tenías que tender las diez sábanas y todo? No, no, las sábanas no las lavaba yo. Lo que tenía que hacer era tender las camas. Era tender las camas. Cuando todos salían, yo lo que hacía era estirar la cama, no la tendía. Y un día vino mi tío abuelo y me dijo, ya te ayudé, mi hijita. Me dice, ya tendí todas las sábanas en las ventanas para que se airearan. Y yo me quería morir, porque ese día tuve que hacer las diez camas. ¡Qué malo! Mirá qué anécdota. Mi mamá y mi papá no entendían cómo podía yo disfrutar de las vacaciones trabajando de esa manera. Pero yo disfrutaba ver el atardecer en el campo, pintaba en esa época. No, sí, lo disfrutaba muchísimo. Qué lindo. Hace un ratito hablábamos del taller de escritura creativa, que también coincidió con la presentación de ayer. Háblanos un poco de eso, Marita. Bueno, esa viene la parte de publicidad. Arrancamos en la segunda semana de marzo. Está abierta la inscripción. Si están interesados, es escribir a mi mail, maritacasapalabras, con Z, casapalabras, arroba gmail.com. Igual, no se preocupen, porque yo le voy a mandar el flyer a Daniel, y Daniel se los va a pasar. A los que conozco, yo se los paso yo, no hay problema. Perfecto. Así que, bueno, son encuentros por Google Meet, una vez por semana. Más o menos encuentros de una hora y media, a veces un poco más, a veces un poco menos. Generalmente menos, es raro que nos extendamos, porque si nos extendemos es para charlar, en realidad. ¿No es cierto, Elvira? Mira, ahí están poniendo los chicos, maritacasapalabras, arroba gmail.com. Está bien clarito para aquel que lo quiera anotar ahora. Gracias, muchas gracias por la deferencia de anotarlo en el chat. Trabaja con consignas. Ayer en la presentación veíamos textos muy diferentes que surgieron de una misma consigna. Mirá, mirá, mirá. Y te presentaron ocho alumnas tuyas, ocho escritoras. Te presentaron ocho escritoras ayer, porque bueno, a fin de año hicimos un libro, fue decisión de ellas, porque no es barato hacer un libro, pero bueno, dividido entre ocho no fue tanto. Claro, claro. Y bueno, si la cosa me gustó, la verdad, la idea me gustó, y me gustó hacerlo, y el año que viene voy a elegir una editorial mejor, que no me dé tanto trabajo, pero mi idea es hacer lo mismo este año si se puede. Bien, bien. Si es accesible, ¿no? Veremos cómo viene la cosa. Bien. La presentación de ayer tuvo muy buena repercusión, Marita. Muy buena repercusión. Sí, me mandaron montones de mensajes. Sí, sí, yo lo he visto en el Rincón de las Artes, que es un grupo, y he visto que se ha publicado. Bueno, Cristina, en todo espacio que tuvimos y posibilidad, se publicó. Yo equivocado, pensé que era el 18, y Cristina me dice, no, mirá que es el 25, y le seguimos dando manija, por supuesto, lógicamente. Así que bueno, está bueno. ¿Un cuentito más? Un cuento más. Van a ser uno o dos, te pregunto, porque si no... Y el segundo sería, para pedirte, por favor, que nos cuentes otro. Pero eso te lo pido después. Entonces voy a contar este, que es cortito, que es un cuento de Jorge Díaz, el chileno. ¿Lo conocen, no? Sí, claro. Es un cuento de Jorge Díaz, que me costó seis meses aprenderlo. Y ahora van a ver por qué, porque mi memoria es pésima, aunque no lo crean. Tengo, no sé, 150 cuentos en la cabeza, pero muy mala memoria igual, para los detalles. Y este habla de un muchacho llamado Valentín, que se estaba por casar. Va, estaba justo en el día de su casamiento. Hacía muchos años que se conocía con la novia, desde chiquitos. Habían vivido juntos la primera mirada cómplice, el primer baile, el primer beso. Eso sí, nunca habían hecho el amor. En el texto dice que él la respetaba. Aunque ahora se vea como una antigüedad esto, que es el respeto por no hacer el amor. No, ya no va. Bueno, el asunto es que los dos eran vírgenes y ese día se casaban. Así que Valentín estaba nerviosísimo. Se bañó durante no sé cuánto tiempo, hasta que todos los vidrios y espejos de la casa quedaron empañados. Salió del baño, se envolvió en una toalla, y ahí se estaba frotando, esperando que se empañara el espejo. Cuando se miró, las leporcias andrujeron el estígono abrevando remueldamente su misilio. ¿Lo pueden creer? ¿Justo ese día? No, era terrible, para él era absolutamente terrible. ¿Qué iba a hacer? Pero no tenía tiempo de hablarlo con nadie, ni de consultar a un médico, nada. Así que bueno, se vistió como pudo, y salió como pudo caminando hacia la iglesia. Le quedaban unas pocas cuadras, así que decidió ir caminando, y mientras andaba, sentía que el goloncito del espendrio ensimizgaba las fosis del bergamio. ¡Oh, desastre! En la iglesia estaba tan absolutamente preocupado que casi casi se olvida decir el sí quiero cuando el sacerdote le estaba preguntando. ¡Ja! Y en la fiesta, ni les cuento. En la fiesta, este pobre hombre miraba a la gente, estaba con una cara de desolación que la gente no podía creer si se acababa de casar, como estaba así, y venían todos, y los felicitaban, y él decía gracias, con su mejor cara de feliz cumpleaños, bueno, de feliz casamiento, pero no le salía, no le salía. Igual él quería estirar lo más posible el tiempo de encontrarse a solas con su, no, bueno, con su mujer ahora, pero sentía que su jodimio se abejontaba y expoleaba el pelvastro. ¡Imagínense! En el medio de la fiesta. Bueno, ella lo empezó a mirar así con cara de apura, porque tenía su ansiedad también, a ver cuándo se iban, así que en un momento no le quedó más remedio, y se fue para el departamento, donde él vivía allá. Entonces, en el departamento, ella fue, fue al baño, se sacó el vestido de novia, se puso una bata, una bata de seda blanca que le había regalado una tía, igualitas las batas para los dos. Él también, mientras tanto, se ponía su bata de seda blanca, y cuando ella salió del baño, él le dijo, tengo que confesarte algo que me ha torturado toda la noche. ¡Ay, sí! Los zapatos, ¿no? A mí también, le dijo ella, pero ahora nos los sacamos y listo. No, no. Esto es una cosa seria. A ver, decime, ¿qué te pasa? Es que, es que, me han aparecido refrandas tocolidias en mi solisteo. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, justo ahora. Pero, ¿cómo puede ser? Mirá, no sé, esto seguramente se me va a pasar. No, no, no va a ser nada serio. Yo voy al médico y listo, esto seguramente se arregla. ¡Ay, no! Yo no puedo creer que esto esté pasando, decía ella mientras empezaba a vestirse. Pero él le decía, no, no te pongas así. Igual, a ver, no te creo, mostrame. Y entonces él dejó caer la bata de seda y quedó en evidencia su ensagrapado frappollo. Ella terminó de vestirse y salió corriendo. Y él desesperado, así como estaba, le decía, no te vayas, mi amor, no te vayas. Pero, escuchó la puerta que se cerraba, desesperado, así desnudo como estaba, abrió la ventana de par en par y se arrojó al vacío. Pero el departamento era en la planta baja. Así que solamente se replasticó el chiringolo. ¡Bravo, Matías! ¡Ey, meses de estupido! La ducha lo repetía. ¡Bravo, bravo! Apenas seis meses te llevó a aprenderte todo esto. ¡Bravo, bravo! ¿Qué esfuerzo para hacernos imaginar cosas? Porque en definitiva... Si no dices nada, pero todas las palabras tienen una cierta inclinación o algo va. Por eso en las clases me gusta trabajar con neologismos. Claro, claro, claro. Y a mí más cosas de neologismo me voy a dar. Me gustó alguien que puso por ahí una palabra que me encantó. Delirante. Realmente es un cuento maravilloso. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, muy bueno. Me encantó. Me encantó. Delirante, sí, sí, sí. Bueno, señores, estamos llegando al final de esta contada maravillosa. El placer de que nos haya visitado, de que esté con nosotros. Y yo le voy a pedir la yapa, obviamente, si ella tiene ganas, si quiere, si quiere. Me parece que... Yo ya la escuché contar el jueves. Me quiso vender un pedacito de luna, una tierra en la luna, por 20 dólares, pero ahora cuesta 25. Es un cuento que algún día, Marita, vas a tener que volver a contar. Te lo pido, por favor. Sí, sí. Pero bueno, a ver, ¿con qué cerramos? Es todo tuyo el espacio. Contar. Miren, yo les quiero contar finalmente que yo no siempre fui así. Ustedes me ven ahora muy espontánea, muy suelta, hablando con todo el mundo, contando cuentos. Mis compañeros de secundario no pueden creer. Cuando yo les conté que me dedicaba a esto, no podían creer que yo finalmente hablara. Con eso les digo todo, que hablara. Porque yo era terriblemente tímida. Yo en el colegio no quería intervenir en los orales, no levantaba la mano jamás, porque me ponía colorada como un tomate en cuanto la gente me miraba. Era terrible. No quería saber nada. Entonces, claro, era tan tímida que no tenía casi amigos, vivía sola. En esa época no, de más grande, nunca un novio. Era terrible. No hablaba con nadie. Es más, cuando me mudé a ese departamento y vivía sola, tenía siempre la persiana baja para que no me vieran los vecinos, no ver a nadie. Antes de salir al pasillo para tomar el ascensor, espiaba por la mirilla. Y si no había nadie, salía. Sí. No, no, no quería saber nada con la gente. La verdad, me daba mucha vergüenza todo. Así que, tomaba mate sola cuando volvía del trabajo. Cosa más aburrida que tomar mate sola. Pero no me quedaba otra. Y bueno, un día, no sé por qué, qué pasó si tenía que buscar algo en el balcón, no sé, pero levanté la persiana y cuando levanto la persiana veo ahí en la baranda del balcón dos palabras. Dos palabras que se estaban hablando entre sí. Me despertaron un montón de curiosidad que, ¿cómo es esto? ¿Qué están haciendo? Entonces fui, agarré un pañuelito, las atrapé, las metí en una jaula que tenía porque mis pajaritos se habían muerto de puro aburrimiento. y las metí ahí adentro y me senté en una silla a esperar que hablaran a ver qué decían. Nada. No decían nada, no hablaban. Entonces, ¿para qué las iba a tener encerradas, no? Abrí la puertita de la jaula y se fueron revoloteando y se pararon en la baranda del balcón. Ahí sí siguieron hablando, pero yo no las escuchaba. Al cabo de unos días vi que estaban construyendo un nido. Sí. Y cuando me acerqué así apenas, curiosa, vi que en el nido había unos huevitos así chiquititos. Sí. En pocos días empezaron a nacer palabritas. Palabritas como sol, tú, yo, luz. Palabras así chiquitas. no sé, esas, etcétera. Bueno, etcétera, abreviado, porque toda entera no cabía dentro del huevito, ¿no? Y bueno, empezaron a revolotear, se metieron en mi casa y ahí empezaron a ocupar todos los lugares que había. estaban todas y ahí iban creciendo y se seguían multiplicando y cada vez había más. Ya no en la jaula, por supuesto, pero, por ejemplo, había palabras que eran aburridas y se sentaban al lado mío cuando miraba televisión. Había palabras muy cultas que se metían entre los libros de la biblioteca. Sí. Había palabras golosas que entraron a mordisquear los chocolates que siempre guardo en un cajón. Había algunas muertas de hambre que se metían en la heladera y otras pícaras que se metían en el baño cuando me duchaba para espiarme. También estaban las mimosas abajo de mi almohada, claro. Tantas palabras había. Una noche en el medio de la noche escucho un murmullo intenso. Entonces empecé a buscar a ver dónde estaban porque no las veía por ahí. Y veo, siento, escucho que del cajón que yo tenía un baúl que yo tenía a los pies de la cama de ahí salía el ruido. Entonces abro, miro y veo que había una asamblea de palabras. Cerré el cajón y las dejé tranquilas. Pero claro, en el medio de la noche cuando uno se levanta me dio hambre. Entonces me fui a la heladera. Abrí la heladera y ¿qué me encontré adentro de la heladera? Palabras, claro que sí. Un montón de palabras. ¿Y qué iba a hacer? Tenía poca comida la verdad. Así que agarré un pan, lo partí por el medio, lo unté con un poco de mayonesa que nunca debe faltarle a ninguna comida. y adentro del pan entonces puse un montón de palabras y las probé. ¡Qué rico que estaba! Estaban muy buenas para comerlas. Y a partir de entonces empecé a cambiar la dieta. No sé si fue en ese momento que me volví medio gordita, pero el asunto es que empecé a hacer tortillas de palabras, guiso de palabras, palabras al horno con papas, palabras con tuco, palabras con salsa de verdío, variación de sándwiches de palabras, en fin, de todo. Y ahí, a partir de ahí, mi vida cambió. No volví diferente. Ahí tuve novio, no uno, varios. Marido, no uno, varios. Y amigos, muchas amigas, muchos amigos. La verdad, mi vida cambió por completo. Empecé a salir a cualquier hora, saludaba a los vecinos, le hacía señas a la vecina que estaba enfrente, siempre nos veíamos a la misma hora. Sí, así fue que mi vida cambió. así que ya saben, todos ustedes, todos tienen que pensar en esto, si en algún momento de sus vidas ven en el medio del patio, en el borde de una ventana, en la baranda o en el piso de un balcón que hay dos palabras que están cuchicheando, no traten de atraparlas, déjenlas libres, déjenlas que se apareen, que nazcan un montón de palabras. ¿Quién sabe? A lo mejor la vida de ustedes también cambia y en algún momento de sus vidas, que muchas de acá ya la tienen, en algún momento de sus vidas están, como yo, contando cuentos para un público tan hermoso como este de hoy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, por favor, habilítenselo. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué bueno! ¡Sí, es linda! ¡Ermosa! ¡Qué bueno, Marita! Gracias. Un placer. ¡Qué linda! ¡No, nosotros somos los chicos que el placer siempre es nuestro. Este sábado a sábado tratamos de dar siempre productos de calidad y hoy creo que estamos allá arriba bien tomado Roxanne no se respeta así con las manos y coincide les cuento que esta última historia es una historia de Jorge Díaz que nunca publicó y tiene una anécdota muy especial porque esta historia se la escuché a Carlos Genovese una vez en el encuentro de narradores el segundo encuentro de narradores de la Feria del Libro y entonces yo me acerqué a él fue el final de un taller de narración que él daba de esos tallercitos que se dan en ese evento y entonces yo me acerqué y le pregunté que lindo cuento de quien es y me dijo es de Jorge Díaz pero no lo publicó y no lo va a publicar porque en realidad lo escribió para mi ah bueno y ahí quedó me dice y no y él me dijo anda a tu casa antes de que se te olvide y escríbelo como querés entonces bueno yo hice una adaptación libre absolutamente ven que le pongo habilitate el micrófono Marita habilitate el micrófono por favor algo pasó bueno a partir de una adaptación libre dale contanos en un encuentro de narradores que en el que Carlos Genovese estaba de público yo cuento esto para cerrar y él se me acerca y me dice que buen cuento de quien es porque no tenía y yo le dije es un cuento que contaste vos que te había escrito en serio me dice no me acuerdo se ve que lo conté solo esa vez y nunca más muy gracioso y claro claro igual esta versión es una libre claro bien libre bien bien libre bueno les voy a pedir que se habiliten los micrófonos este les quiero adelantar algo para no hacerla trabajar que descanse un poco Marita nos contó el perfume de mi infancia al fin y el café triste de Boedo los tres cuentos son de Marita González el cuarto Valentín es de Jorge Díaz y el quinto que nos acaba de contar esta anécdota se llama palabras enjauladas es de Jorge Díaz es este inédito y la adaptación libre que nos ha hecho Marita que ha hecho Marita que nos ha regalado como para este cierre yo te agradezco infinitamente Marita que hayas estado te agradezco la verdad y quiero escuchar a la gente espero que no se me haya ido como se me va Jorge Potenza decime que estás bien vamos Gorgito escuchamos dale no no me podía ir vos sabés que Marita para mí es un ser especial ella lo sabe muy bien yo la conocí hace 10 años en una cena más o menos 9-10 años en una cena que hacía Hilda Viñas todos los fines de año y me acerqué a la mesa ella estaba con toda la barra y me acerqué y le dije Marita soy yo Potenza el que hablaba con vos porque yo quería que fuera mi profesora de narración yo la tenía súper seleccionada pero no se me frustró así que ahora va a ser mi profesora de escritura muy bien bravo qué buena noticia vamos a ser compañeros de narración porque vamos a preparar un espectáculo juntos es verdad es verdad le vamos a dar la manija y la promo que corresponde cuando llegue gracias Jorge un abrazo gracias gracias a vos Dani y un beso grande a Marita claro que sí claro que sí va a recibir seguramente el jueves estuvimos contando dijimos ahí en el Islas Malvinas y hubo dos personas que participaron Claudia Paradera contando y Mirta estuvieron esa noche Mirta ¿te podés habilitar el micrófono? es Mirta ¿no? a ver si estoy diciendo hueco sí Mirta sí Mirta contanos ¿qué te pareció Mirta? el espectáculo del bebé de hoy no lo de hoy aprovecho porque estuviste el sábado estuviste el jueves y bueno fue como como que sos testigo de este jueves viernes y sábado que viene pasando Marita me encantó este encuentro a Marita la conocí hace años compartimos con ella un espectáculo a ver que no me acuerdo ahora como se llamaba pacto de amor y vida bueno y después seguimos contactadas el libro detrás de la máscara lo tengo es más ayer conté en el espacio de Elsa la operación que es de su autoría me encantaron tus anécdotas Marita me encanta escucharte y además me tocaste una parte de mi infancia cuando hablaste de las tortitas de barro que dice el inconsciente colectivo que dice que en la infancia y en la niñez los que nos criamos en casas eran nuestros juegos de la siesta así que eran de la hora de la siesta así que me encantó un placer escucharte un placer escucharte el cuento de Jorge más el de testículos ejemplares porque yo también lo he contado y mamita aprenderse estas palabras tan raras pero en tu voz y en tu candencia me encanta hermosa hermosa entrevista gracias por invitarme gracias muchas gracias vos sabés que esto que contaste de los montoncitos esos de tierra a mí me lo contaron yo no jugaba yo era un poquito más grande soy de otra época que jovatos que somos cuando hablamos de estas cosas por favor gracias gracias y la otra que tuvo fue Claudia y Claudia estuvo contando además pero me gustaría que me hagas una devolución de lo de hoy Claudia mira es un como un regalo de sábado lo que nos ha dado Marita y un para mí es esas personas que dejan huella que uno las emula ¿no es cierto? sobre todo el ser una mujer que vivió intensamente y muchas cosas pero pero que es una mujer empoderada una mujer alada y creativa y eso queda en este sábado ha quedado como 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 sellado ¿no? como que la imagen que nos deja es esa de una mujer de una mujer alada empoderada creativa y de una ternura en su voz en todo esas cosas de simpleza iba dejando tantas cosas dijo tantas cosas tan fuertes que las dijo tan de adentro y con tanta simpleza que bueno creo que nos llegó a todos al alma ¿no? yo te tengo que agradecer que el jueves te quedaste en la plata y no volviste con ella porque me trajo a mí me trajo a mí y en el viaje muchas de las cosas que contamos hoy o que escuché hoy me las fue contando durante el viaje y realmente está bien yo me confundo entre ríos era varadero pero estas estas historias las fue contando mientras atrás había otras dos narradoras hablando como somos las narradoras que hablamos siempre ¿no? pero muchas muchas de estas historias me fui enterando en ese viaje fantástico a pesar de la niebla que había y todo fue fantástico ¡ay qué feo! ¡horrible! quedamos a mano no te doy los 100 pesos que te debo sí a mí me da 100 pesos me quedo que me da 100 pesos bueno les dejo el final para la familia ¿sí? por ahí anda la hija gracias Claudia habilitate porque ahí dice Gabriel Ariel Eula pero ¿cuál es tu nombre? es mi marido es mi marido bueno este sí voy a decir unas cositas a la abuela sí sí vení vení quedate acá quedate acá quedate que ¿me voy a decir algo? dale ¿cómo te llamas? abue ¿qué es mi amor? delfina delcaño ay yo también mi vida mañana nos vemos si querés qué linda ¿cómo te llamás? delfina ay delfina mirá ah sucia espinilla hace poco fue abuela y su hija también se llama delfina por eso me sonaba tanto qué lindo delfina ¿cuántos años tenés? nueve no te da vergüenza nueve años tenés pero por favor tan bonita y bonita hermosa bueno ¿hay otro que quiere hablar? a ver delfina ¿a mí no me extrañás? a ver hola violeta hola hola ¿cómo te va? ¿cómo te llamás? violeta 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 qué vergüenza violeta es muy tímida violeta es muy tímida bueno contanos vos qué te pareció lo de Mami hoy bueno yo quiero agradecer agradecer a todos los que están acá y la acompañan siempre este mi mamá es una persona muy muy sensible además de todo lo que ustedes conocen de ella es una persona muy sensible y el hecho de que la acompañen de que la acompañemos le hace bien la escucho hace mucho tiempo que no que no voy a verla cuando cuando ella va a contar cuentos bueno por cuestiones familiares porque no me dan los tiempos porque tengo tres hijos y bueno está una vuelta de cosas este también quiero quiero agradecerte a vos mamá por no contar ese cuento que hablas de tu hija que se va a conocer un tipo y qué sé yo todas esas cosas que decís que me dan vergüenza te agradezco que no lo hayas contado cuando estoy yo ojo con lo que decís que todo esto queda grabado esto está siendo todo grabado cuidémonos de lo que estoy diciendo soy presa de mis palabras estas palabras enjauladas como contó tu mamá claro este y hace mucho que no cuento ese cuento y no lo pensé en un momento bueno si querés yo me voy o me saco me voy me saco la imagen aunque sea y lo contas quedate quedate que ya vamos cerrando gracias por la participación por mostrar a tus hijos bueno finalmente decirte que te felicito que todo lo que dicen de vos este me hace sentir cada vez más orgullosa que me gusta mucho lo que haces y como lo haces y que te quiero mucho que lindo muy lindo que lindo hermoso bueno dejamos el final para Alberto y una cosita una cosita Albert perdóname perdóname recién cuando la abuela contaba los libros dijo del rinoceronte rosado y Delfino me miró y me dijo ese lo escribió la abuela si le digo no viste que dice el nombre de la abuela no me dice si ahí no dice abue si no dice abue yo no me doy cuenta mirá se llama había una vez un rinoceronte rosado ese se llama había una vez empieza había una vez había una vez pero viste la persona que me lo dijo dice se llama había una vez bueno entonces yo lo anoté como tal bueno Roberto bueno gracias por darme la palabra por fin puedo hablar siempre me pelea siempre me pelea ese hombre ya veo ya veo yo quiero decir que lamentablemente para ustedes yo la disfruto todos los días la acompaño todos los días soy testigo de de lo que significa trabajar en cualquiera de las cosas que ella se ha impuesto siempre y la ha hecho excelentemente bien cualquiera sea de los hobbies que ha tenido que tiene y mantiene ya sea tanto en en los cuentos contar en en escribir o en las ustedes dieron un ejemplo en la máscara que hizo yo corté de una palmera nuestra esa parte de la de la palmera y ella completó la máscara por ejemplo tengo guardada como cuatro o cinco todavía estoy esperando que las haga y que me desocupe el garaje porque mi coche duerme afuera y está el taller de iglesia eso es cierto pero no no estoy muy contento de estar con ella y de disfrutarla todos los días gracias aparte formaron un familión precioso un montón de gente está como para invitarlos a comer a todos vengan no hay problema tenemos un quincho lindo para que puedan armen vengan y hacemos un buen asado o algo al disco bien bien muy bien el otro día un amigo me dijo yo hago el asado vos traes la lechuga y los tomates después me di cuenta por qué después me di cuenta por qué los tomás por los precios bueno le dejo la última palabra Marita Marita decí lo que quieras y nos vamos lo que te parezca agradecerte a vos por la invitación a todos por las palabras realmente me dejaron emocionada Claudia con lo que dijiste me di cuenta de que somos muy parecidas si lo que decís es cierto nos conocemos hace poco con Claudia pero nos hemos sentido que hacían más gemelas por lo menos yo la sentí así gracias a todos a todos los que dijeron cosas tan lindas mías que no lo puedo creer y realmente alimentan mi alma sí ya lo creo yo quiero decir al final que hoy aprendí algo más en realidad lo empecé a aprender otro día con Marta Souto que hoy está presente que ella generalmente en los espacios cuenta sus cuentos y el otro día hace un miércoles atrás tuvo la delicadeza de contar no solo un cuento tuyo sino el cuento de otra escritora que no fuera ella y vos hoy contaste cuentos de Jorge Díaz cuando tranquilamente pudieras haber contado cinco cuentos tuyos entonces eso habla de generosidad y habla de esta maravilla de poder decir yo también cuento otras cosas lo relaciono con estas cositas que hablamos al principio lo del otro y todo ese tipo de cosas por eso te quería mencionar Marta discúlpame pero me pareció que te dije el otro día muy generoso de tu parte que hayas contado cuentos de otra escritora en este caso de Marita y Marita el otro día me enseñó me dijo yo también cuento cuentos de otros escritores y a mi eso me parece de una generosidad maravillosa bueno nos despedimos nos vamos pero hay que irse chau no queda otra gracias un abrazo enorme gracias 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 un buen chau 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 vamos saliendo chau 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 muchas gracias chau super abrazo chau hola Elvira hola hola Berta hola 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 marita no te vaya a Firmin así le pedimos a la gente hola Suna hola Silvia hola chau Hola Rosana, todos Chicas, señores Chau, no es más nada Chau, no se está bien Gracias Un beso gigante Gracias Daniel, gracias Marita Gracias Rosana, gracias Mercedes Gracias Berta Gracias Berta Gracias Jazmín por todo el trabajo que te tomás Un beso a todos Chau, chau Berta Chau Mercedes A veces quedan atrapadas, a veces que le damos salida No hay problema Vamos a ver acá Chau Berta Un abrazo Chau, chau, chau Chau, chau Bueno, gracias Marita Muchísimas gracias Yo no tengo nada No sé si me escuchás Yo te escucho perfecto Tranquila, pero ya la grabación la terminamos No veo nada Después charlamos Bueno, gracias Gracias Marita Un montón